El municipio de San Francisco Gotera El de Sociedad Y Osicala Son municipios que han cerrado los espacios públicos y han implementado diferentes medidas esto por las alarmantes cifras de muertes por COVID-19 que se han registrado en los últimos días El gobernador de Morazane se pronunció ante estos cierres Sí, este, bueno, hay municipios que en vista de que ha aparecido mucho contagio por ejemplo, a partir de los tamizajes que se han venido haciendo ustedes saben que el Ministerio de Salud está desplegando a nivel nacional y de hecho lo ha hecho en el departamento con el despliegue de las cabinas móviles para hacer tamizajes de COVID-19 y medir el volumen de contagio En ese caso hay varios municipios que sí han salido bastante elevados Aseguró que es una buena decisión que han tomado y cuando se le preguntó si es necesario que los demás municipios que están registrando muertes por el virus deberían de cerrar esta fue su respuesta El llamado es no solo a los municipios en este caso a las municipalidades sino también a la población en general a las diferentes instituciones en cada uno de los municipios a las diferentes organizaciones que hay en las comunidades que es necesario que se tomen las medidas porque hay que ser honestos el virus ahí está y con estas nuevas características que tiene de alguna manera está generando decesos a nivel nacional Hasta el cierre de esta nota el Ministerio de Salud contabiliza 3.505 decesos y en lo que va de la semana se han reportado el día lunes 17 el martes 13 miércoles 15 haciendo un total de 43 muertes por la pandemia del COVID-19 en menos de una semana El ministro de salud Francisco Alaví no niega del aumento de muertes por la enfermedad sin embargo aún no se ha considerado que el país entre a una cuarentena estricta Con imágenes de José Zelaya informó para TVM El Salvador Marcela Hernández y en el país